Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera, en las noches de una eterna navidad. Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando.